Quisis favorece la participación y ve enfocada al aprendizaje. Ingresa a Quisis, damos clic en Crear, elegimos Continuar y Siguiente. Damos clic en Crear, Nuevo Cuestionario. Tecleamos el nombre de la asignatura y Siguiente. Colocamos la pregunta y el tipo de respuesta. Insertamos una imagen, seleccionamos la respuesta correcta, su límite de tiempo y guardamos. Podemos duplicar la pregunta. Para facilitar su edición, seleccionamos Respuesta y guardamos. Iniciamos Prueba, damos Copiar el código y unirnos o compartirlo. Damos clic en Iniciar. Podemos seleccionar Vista de pregunta completa o Vista de participantes. En Mi Biblioteca encontrarás tus contenidos. Es tiempo de Crear con Quisis.